Rubén Tamboleo. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, eso es de primero de politología, ¿no? Cuando un político niega algo, es que probablemente va a ocurrir. Bueno, que lo niega y en qué términos, ¿no? Es que oírles, oír ahora mismo a la señora Rivera, que dice que está trabajando en pensar. ¿Cómo que trabajando en pensar? ¿Qué es eso? ¿Qué nivel tan bajo, no? Qué lamentable. Esto es todo lo que tienen que aportar. Están muy mal, están muy mal en las encuestas. Necesitan un revulsivo y vamos a ver esto cuando sucede, ¿no? A lo mejor no lo tenemos que esperar tan pronto, a la fecha más adecuada, aunque nos sorprenda, sí es tan pronto, pero la fecha más adecuada sería después de verano. Porque antes de esto, efectivamente, lo que nos vamos a comer, como se apuntaba, son estos indultos. Y entonces, después debe ser que viene esto para endulzar de alguna manera. Efectivamente, la razón apuntaba a que ese cambio en el gobierno se produciría después de los indultos. Porque parece evidente que la concesión de estos indultos en contra del criterio del Tribunal Supremo va a desgastar notablemente al gobierno que querrá ofrecer algún tipo de renovación, ¿no? Ofrecer algún tipo de renovación y la renovación tendría que ser radical. Porque este gobierno está políticamente muerto. Está políticamente muerto y tendría que hacer una renovación rara, expulsarse a Podemos y dejarse los ministerios en 15 ministerios. Necesita hacer un giro político, necesita reducir el gasto, necesita hacer toda una serie de cuestiones que den impulso, especialmente, también en una tercera cuestión, además del giro político, y reducir el gasto de quitar lastre. Quitar lastre porque hemos visto, como algunos de estos fichajes recientes, cuando se fue, por ejemplo, Josep Borrell, la actual ministra de Asuntos Exteriores, la señora Alaya, fue un total fiasco. La presentaron como una experta en política internacional, en comercio internacional, concretamente, y no supo ni negociar la compra de unas mascarillas cuando más se necesitaban con China. Entonces, lo que hemos visto con la señora de Exteriores es que ni siquiera, en lo que decían que era experta, ni siquiera es válida, ni siquiera es buena, no tiene perfil político tampoco, y perfil técnico, pues hemos visto, a la hora de la verdad, que no ha sabido resolver nada de lo que tenía que resolver. Entonces, es uno de los claros ejemplos de una de las personas que se tendría que ir, pero para eso, para hacer un giro político, para ahorrar gasto, reducir esta enorme estructura de gobierno que estamos viendo, que además, que no sirve para nada, y quitar más quemados, como este caso, y otros más, que podríamos ir uno por uno, otra gran promesa, el ministro de Interior, qué gran promesa, y qué otro gran fiasco. Rubén, no vamos a prolongar mucho la conversación, puesto que estamos perdiendo algo de calidad de señal, pero no quisiera despedirte sin pedirte tu opinión como experto. ¿Crees que el futuro de Sánchez en el gobierno depende del modo en que administre estos mal recibidos indultos? Es que debería, debería de negarse, debería de tomar nuestra estrategia, y es el momento para que, con los presupuestos aprobados, busque otros aliados, y pueda ver cómo se plantea en otro tipo de dinámica política. Podemos es un lastre, algunos de esos ministros son un lastre, y los indultos van a ser otro gran lastre. Rubén Tamboleo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don César, ¿cómo lo ve usted? Hombre, yo es que más ...